Cumbia, 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 flamenca Y todo el mundo con las manitas arriba ¡Hala! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas evitando el querida Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Es con Dios de la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, oye, esto es el escándalo De la Internacional Sonora ¿Cómo dice? Brinca, brinca Arriba las manitas Los que estén contentos Las manos arriba, arriba, arriba Cha, cha, y se van a cantar muchachos Escándalo, es un escándalo El escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar El escándalo, es un escándalo El escándalo, es un escándalo Mira, mira, soy como soy No hay quien me detenga El escándalo, es un escándalo Oye, ole, ole Y esto es la internacional Somos la piramita Y con las palmas arriba Manos arriba Las palmas, las palmas, las palmas No me interesa que me tome por sorpresa Una breve vida siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la cara Tú eres mi destino Mi piel normal Me pone preocupada De su lado no me voy a separar Yo soy diferente y no vivo con la gente Y mi bonera no la voy a cambiar Y una vez más Con las honoras Y la piramita ¡Vamos arriba! De Lucho, el Caín Y Elsa López ¿Quién más? ¡Fuera!